El poema de Jaguar de Humberto Aval Otras veces soy jaguar, corro por los barrancos, salto peñazos y trepo montañas Miro más allá del cielo, más allá del agua, más allá de la tierra Platico con el sol, juego con la luna, arranco las estrellas y las pego a mi cuerpo Mientras muevo la cola, me echo el pasto con la lengua fuera Muchas gracias Buenos días, mi nombre es Amanso Martebra Y hoy les voy a hablar de la literatura indigenista La literatura indigenista es la corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina Hay cuatro obras de libros que fueron escritos por los mayas Que son el Popol Vuh, el libro de los libros del Chilambalá La memorial del Solola y el Códex Borbuní El Popol Vuh fue, estos cuatro libros fueron escritos por mayas Los cuales fueron traducidos por distintos autores Para la gente que le gusta leer, yo tengo unas recomendaciones que son Libros recomendados El Sol, Baviafugo de Piña, que es literatura colombiana Grandes culturas indígenas de América, que es ecuatoriana Mitos y leyendas indígenas de Colombia, argentino Leyendas y pueblos obstinarios, argentino La mujer habitada, nicaragüense Historias desconocidas de la Argentina indígena, argentino Muchas gracias Con tropa América su manifesto Con le cantone, con amore, con gloria, con chiudone, siempre menos suono Buongiorno Italia, buongiorno Maria Con gli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio, mi sai che sinto anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piada Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero Sono italiano, italiano per Buongiorno Italia si spaventa Con la crema da barba e la menta Un besito ya sato, sui blu El amo viola de la domenica Intibul